Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Ya estamos aquí de nuevo en otro video tutorial Donde atendiendo a una petición que nos ha llegado desde aquí Desde el mismo canal de Youtube y a través también de las redes sociales Nos han pedido que después de la instalación de Android en un PC Que os expliqué ayer mismo Nos han pedido como poder instalar las aplicaciones directamente en APK Por ejemplo yo os lo voy a enseñar introduciendo un USB Un pendrive como el que podéis ver aquí Al cual he incluido 3 APK para hacer el ejemplo Que lo podéis ver como las podemos instalar directamente desde Android para PC Simplemente introduciendo el USB con las APK Las vamos a instalar de una manera muy sencilla Ya que nos lo va a detectar como una tarjeta SD externa Lo mismo que usamos un pendrive Vamos a poder utilizar un disco duro externo O cualquier medio de almacenamiento como una tarjeta SD Bien, lo primero de todo vamos a introducir el pendrive Y vamos a ver como aquí en la barra de notificaciones Ya nos indica que está preparando el almacenamiento Ahora mismo se estaban actualizando algunas aplicaciones Pero bueno, ya se habrá instalado el almacenamiento Vamos a comprobarlo Para ello vamos a entrar en el cajón de aplicaciones Y nos vamos a ir a ajustes Vamos a bajar hasta almacenamiento Y aquí vamos a ver Como si bajamos Ya nos detecta la tarjeta SD Aquí la tenemos Almacenamiento USB Y nos pone el espacio total 3,71 GB Que es el pendrive que acabo de introducir Y que tenemos disponible 3,67 GB Bien, una vez comprobado que nos lo ha detectado Podemos acceder a él Mediante cualquier explorador de archivos Podemos utilizar ese File Explorer Que es el explorador que más me gusta a mi O si no queréis descargar ninguno Podemos utilizar el que viene por defecto En esta versión de Android Que es File Manager Vamos a verlo con los dos Vamos a entrar a File Manager Y una vez dentro nos va a mostrar los archivos Del propio sistema de Android De la propia almacenamiento de Android Si desplazamos O sea, si vamos aquí a la mano izquierda En la esquina superior izquierda Tenemos que entrar Donde pone almacenamiento USB La primera opción Y aquí podéis ver Como ya está detectando el pendrive Que he introducido Donde tengo estas 3 APKs Que he puesto como ejemplo Vamos a instalar la primera De la manera habitual Clicando dos veces sobre ella Y nos va a salir esta ventanita Que pone instalación bloqueada Porque no tenemos activados Los permisos Para poder instalar aplicaciones De orígenes desconocidos Clicamos en ajustes Y vamos a habilitar Orígenes desconocidos Clicamos aquí Damos a aceptar Volvemos a ir para atrás Damos para atrás A ver si quiere ir Vamos mejor de esta manera Damos a cancelar Y ahora volvemos a habilitar La opción Le damos doble clic Y ya veis como tengo aquí La pantalla de instalación O sea, el instalador de paquetes De Android Donde nos dice si queremos Instalar la aplicación En este caso no me la he instalado Porque es una aplicación De sistema Y no se puede instalar Lógicamente Vamos a ir A otra aplicación Como por ejemplo Android Vending Que es la última versión A ver si la quiere instalar O también la tenemos Incluida en sistema Como está instalando Tenemos que dar a aceptar Para que el instalador De paquetes de Google Saca cargo de la instalación O sea, el instalador De paquetes de Android Y como veis La aplicación ya está instalada Si le damos a abrir Podréis ver como tengo ahora mismo La última versión Del Play Store Que es la versión Donde cuando entramos En cualquier aplicación Se nos muestra Con la nueva interfaz Al estilo de Android L Si desplazamos Podréis ver como se nos ve A pantalla completa Y con la nueva interfaz Por ejemplo El botón compartir Está aquí abajo Como veis Se pueden instalar Aplicaciones De la misma manera Que las instalaríamos En nuestro Android De... O sea, Smartphone o Tablet Tan solo necesitamos Nuestro explorador De archivos Favorito Y hacer un doble clic En la aplicación Vamos a instalar Otra más Para que lo veáis O no, mira Esta la vamos a hacer Desde el S-Fill Explorer Que es mi explorador favorito Para que veáis Que funciona desde todos Lo abrimos Y ahora nos tendríamos Que ir aquí A la carpeta raíz Y buscar Aquí donde pone Storage Y sería Supongo que sería USB 0 Puede ser Si, USB 0 Y aquí Voy a cancelar esto Porque le he clicado sin querer Aquí tendríamos que instalar Por ejemplo Google No Launcher Lo mismo Le damos dos veces Le damos a instalar Y esperamos A que la instalación Termine con éxito Ya vemos que está La aplicación instalada Y ya podemos salir Del proceso de instalación Salimos del explorador De archivos Y ahora para acabar Os voy a comentar La manera correcta De retirar el USB Que acabamos de introducir De una manera segura Para no joder El pendrive Vamos a ajustes Nos vamos a almacenamiento Y bajamos Y bajamos Hasta encontrar Nuestro USB Que es este de aquí Nos posamos Encima de la opción Desactivar tarjeta SD Clicamos a Enter Ahora damos a aceptar Y en cuanto veamos Que aquí Ya no aparece Veis que ya no está La tarjeta SD Ya podemos retirar el pendrive Y lo habremos retirado De una forma segura Como veis Cualquier duda Que tengáis La podéis consultar Por los medios Disponibles Ya sea a través De los propios comentarios Del canal de Youtube En cualquier post Del blog Que serán atendidos En la medida De lo posible Veis aquí Ahora nos pide Como ha instalado El Google No Launcher Nos pide Con que Con que iniciar Para que veáis Que se ha instalado Perfectamente Aquí tenemos El Google No Launcher Habilitado Perfectamente Nos salen Los primeros consejos Y como veis Aquí tenemos El Google No Launcher Activado A la perfección Que la he instalado Mediante una APK externa Bien Si os gusta en el vídeo Espero que le deis Un buen like Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego amigos Ha Gustavo Traes Todo Gracias por ver el video.